Cientos de palestinos se reunieron el domingo entre las ruinas de la ciudad de Gaza a la espera de la llegada de la ayuda que necesitan desesperadamente. Los grupos humanitarios dicen tener dificultades para llegar a otras partes del enclave con la ayuda. No puedo alimentar a mis propios hijos. Todos los días hay muerte. No hay arroz, ni comida, ni harina. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Dijo este palestino. Las agencias de las Naciones Unidas y los grupos humanitarios afirman que las continuas hostilidades, la negativa del ejército israelí a facilitar las entregas y la ruptura del orden en Gaza, dificultan llevar ayuda vital a gran parte del enclave costero. No tenemos nada. Necesitamos comida y agua. No tenemos miedo a la guerra ni a nada. Solo necesitamos comida y agua, dijo este palestino. El Programa Mundial de Alimentos suspendió las entregas de alimentos al norte aislado de Gaza, donde dice que uno de cada seis niños sufre desnutrición aguda. Según un informe de la ONU de diciembre, una cuarta parte de los 2,3 millones de habitantes de Gaza pasan hambre. Annemarie García, Associated Press.